Hola, buen día para todos. Estoy en el crucero, que todo el mundo lo hace peligroso. No es peligroso, sino que lo hacen porque aquí existen semáforos. Pero bueno, es Cuauhtémoc y Cortés, Colonia Centro. Donde vean, pues se registró un aparatoso accidente entre estas dos camionetas. Una Mazda y una Ram de la empresa Pemex. Cuyo conductor refieren varios testigos. Que supuestamente se habría pasado la luz roja del semáforo. Es lo que comentan. Y bueno, pues el conductor de la camioneta Mazda está lesionado. Están a la espera de que arriben paramédicos de alguna corporación. Para que le brinden los primeros auxilios. Y bueno, pues la camioneta Ram circulaba sobre Cuauhtémoc. Y la Mazda sobre Cortés. En esos momentos, pues también vemos que personal de tránsito se encuentra apoyando en la vialidad. Desviando los vehículos hacia Cortés. Y también tiene encerrada la circulación a la altura de Victoria. Victoria y Cortés. Para evitar que se haga más tráfico en esta zona. Bueno, pues ahí vienen llegando ya los paramédicos de Cruz Roja. Para brindarle los primeros auxilios. Y también hay el dato que nos comentan. Es que, pues esta, el conductor, el propietario de esta camioneta Mazda CX-5. Tenía menos de una semana que la compró. A una semanita de su compra. Pues ya le pasa este lamentable accidente. Donde se desbarató la camioneta de la parte delantera. En ambas se activaron las bolsas de aire, vean. Ahí está la otra también. Y bueno, pues el conductor va... Los dos conductores van a ser atendidos. Ahí por los paramédicos. Les repito, Cuauhtémoc y Cortés. Colonia Centro. El de la Mazda CX-5 circulaba sobre Cortés. Y el de la camioneta Dodge Ram de Pemex circulaba sobre Cuauhtémoc. Y según comentan testigos, el de la empresa petrolera de Petróleos de México, se habría pasado la luz roja del semáforo. Es lo que comentan, pues ya será un perito de tránsito quien deslinde responsabilidades. Una semanita de haber comprado, nos dicen, esta camionetita Mazda. Y así quedó. Pues de este lado también están auxiliando al conductor de la camioneta de Pemex. La parte dice, dicen que venía un poco rápido. Ahí vemos, ahorita les muestro. El impacto fue en el costado, en la puerta del conductor, vean. Ahí está. Esta camioneta de Pemex. Cuyo conductor, supuestamente dicen, comentan los testigos, otros automovilistas, que se habría pasado la luz roja cuando circulaba aquí sobre Cuauhtémoc, al llegar a Cortés, pues provoca el accidente con esta camioneta Mazda. CX-5. El conductor está lesionado. Bueno, ambos ya están siendo atendidos por los paramédicos de Cruz Roja. Van a determinar si los trasladan o no a un hospital. Y ya será un perito de tránsito quien deslinde responsabilidades. Y a ver si alguno de ellos, pues quien se haya pasado la luz roja, acepta su responsabilidad. Pero, les decía, pues todos señalan que fue el de Pemex quien se voló la luz roja en este crucero de la avenida Cuauhtémoc y Cortés. Y bueno, por ahí uno que otro automovilista que no acata las indicaciones de los oficiales de tránsito. Están viendo que están las unidades de emergencias y de tránsito atravesadas. Y todavía quieren doblar. O sea, vean, ahí están atravesadas para que no crucen. Y bueno, ahí provocando. Les decía, desde Victoria, Victoria y Cortés, ahí está cerrada también la circulación. Para evitar que se haga tráfico en esta zona del que ya hay. Ahí vemos a la oficial, dando la vialidad. A los que vienen sobre Cuauhtémoc con dirección hacia la avenida Jalapa, de Juan Soto y todo eso, bueno, pues los están desviando aquí a Cortés para que ingresen a la avenida Miguel Ángel de Quevedo. Y de ahí, pues puedan bajar sobre Juan Soto o de plano ya irse derecho. Los semáforos, los semáforos están funcionando. Ahí como ustedes ven. Sí funciona. Pues no sabemos si hay alguna distracción o... O sea, a veces dicen que hasta el sol no los deja ver bien. No sé cuál fue la situación ahorita en la que uno de estos dos conductores pues habría pasado la luz roja del semáforo. Sin embargo, nos comentan, nos dicen, nos mencionan, nos señalan los testigos que el conductor de aquella dos Ram habría sido quien supuestamente se pasó la luz roja. Y esa camionetita que tenía apenas el propietario una semanita, dicen, de haberla adquirido. Y bueno, pues aquí hay alguno que otro conductor medio con maniobras raras. Provocando un poquito de tráfico. Y bueno, pues ahí llamando la atención la oficial, las motociclistas también que no hacen caso. Y bueno, pues yo parece indicar que va a ser un sabadito movido. Así que hay que tomar las debidas precauciones. Manejar con cuidado. Mucha precaución. Salgan con tiempo para evitar accidentes. Ahí les va nuevamente ahorita. Las imágenes de cómo quedaron los vehículos. Ahí está la camioneta. Una Mazda CX-5. CX-5. Ahorita. Ah, sí va. Ahí está, vean. Cómo quedó la camioneta. Toda desbaratada de la parte delantera. Las bolsas de aire se activaron. Y aquí está el impacto con esta camioneta Dodge Ram. De la empresa Pemex. Esta camioneta, que les estoy enfocando, circulaba sobre Cuauhtémoc. Y la Mazda sobre Cortés. Allá trasladan al... ¿Él es el conductor? ¿O es su copilón? Sí. Ah, gracias. Bueno, pues ahí trasladan al conductor de la Mazda. Lo están subiendo a la ambulancia para trasladarlo a un hospital para su atención médica. Porque sí presenta un golpe y una herida en el abdomen. Él tenía una semana de comprarla, ¿no? Dice. Una semanita. ¿La sacó la agencia? ¿Cuánto? ¿La agencia la sacó? No, seminueva. Bueno, pues. Es seminueva, seminueva. Pero de todos modos, pues ahí se hizo de su camionetita. Bueno, camioneta. No está tan baratita estas unidades. Pero, pues ahí se hizo de su vehículo, de una Mazda. Con el esfuerzo. Y bueno, pues termina aquí desbaratándola. Tras chocar contra esta camioneta. Que supuestamente se habría pasado la luz roja. Ya ambos conductores le hablaron a las aseguradoras para que, pues bueno, ahí se hagan cargo de la situación. Este accidente se registró en Cuauhtémoc y Cortés de la Colonia Centro, aquí en el puerto de Veracruz. Pues ahí ya trasladaron al conductor propietario de la camioneta Mazda. El conductor de la camioneta de Pemex no requirió, no quiso ser llevado a un hospital. Dijo que estaba bien. Que iba a esperar a la aseguradora. Ya personal de tránsito, como les decía, está dando vialidad. Cerraron la circulación a la altura. Miren a qué loco. Ya vieron el camión de pasaje. Cómo se subió al camellón. Cómo rebasó. Bueno, pues ahí quedó grabado. Y pues ahí los oficiales están peleando con todos los automovilistas que, pues ven la situación y no, no hacen caso, no. Lo único que pueden ocasionar es, es que haya otro accidente y empeore la circulación. Miren ahí también. Ahí les están haciendo. Hoy andan, anda todo mundo acelerado, yo creo. Ahorita ese camión también, casi choca contra otro. Le dio un corte de circulación. Bueno, pues no sabemos. Manejen con cuidado, por favor. Salgan temprano de casa. Que van a algún mandado. ¿Agua, fuego, café o qué? Pues vamos a... Ahora. Pues ojalá, ojalá que... Que no haya algún otro accidente aquí. Pues bueno, ya vieron ustedes. Pues ahí están las imágenes, la información. Muchas gracias a todos por conectarse. Seguimos al pendiente. Recuerden nuestro número de WhatsApp. 2291-172344. Para cualquier reporte que nos gusten hacer llegar. Y por favor, mucha precaución. Un bonito y soleado fin de semana para todos.